Puma, tú eres el que corres, la gente ya lo vio, tú eres el que me tienes miedo, tú no aceptas esa lucha, mano a mano, esa lucha por el campeonato, tengo que exigirte, perseguirte, y hoy lo demostré, lo dices, el más activo no tiene cualidades de vencerte, entonces ¿por qué me atacas por la espalda? ¿por qué no aceptas esa lucha? Y vemos quién tiene las cualidades arriba del río. Semana con semana vemos la misma actitud de Puma, le lanza el reto y lo esquiva, la gente ya no lo quiere, se dan cuenta, ustedes como medios, están ahí, abajo en el ring y ven, cómo lo aguchean, cómo la gente ya sabe, que él no es mejor, él ocupa, el Ajao Khan, el Tonalí, que es la mejor, la calificación perfecta del trailero, de donde crecimos, de donde nacimos, digángelo, una herencia súper padre y pesada en sus hombros, Puma de oro, ocupas de ellos, para que la gente, te voltee a ver, para que el público, vea, que tú existes, y del más activo, ocupas más, pero deja de correr y acéptame, esa lucha, que tanto te estoy exigiendo. ¿Tiene alguna lucha fría de ellos? Claro que sí, creo que lo más bonito que me llevo de todas mis luchas, primero que nada, es la experiencia que llevo al lado, mis contrincantes, ahora en este caso, mi hermano Toxi, señor freelance, cuántos años tiene en la industria, yo creo que ese tipo de luchadores, de personas, son las cuales, las cuales a mí, me aportan mucho, porque veo al señor freelance, años en la industria de la lucha libre, y sigue activo, al nivel de nosotros los jóvenes, con esas mismas ganas, yo creo que en un futuro, quisiera tener la edad del señor, y seguirme moviendo, como lo soy, ¿no? El más activo de él. Nada más, un mensaje que le quieras dar a tu afición. Claro que sí, muchas gracias a todo mi público, que poco a poco, me los estoy ganando con mi trabajo, a base de conocimiento, de seguir entrenándome, de prepararme, mis metas que vienen son grandísimas, pero poco a poco, me van a ir descubriendo, porque esto es un proceso que tengo que llevar, pero gracias a todos ustedes, a los medios, al público, que se da la cita, de venir evento tras evento, en la arena Ocalpa, eso es lo que vale, y no me importa cuánto vale el monetario, sino el valor, que lo dan a nosotros, como luchadores, el que nos premie en una lucha, un topate que a ustedes les agrado, y yo creo que con eso ya tienen más que pagado su monetario. Muchas gracias.